¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con el canal y bueno, hoy os traigo algo que había pensado el otro día hablando con mi colega Tyrex del que de hecho vamos a ver su replay y no es ni nada más ni nada menos que subir al canal un poquito de Duel Links el formato que tenía pensado va a ser el siguiente, como no soy muy experimentado en Duel Links, de hecho se está grabando mal pero ahora se corregirá en 0, que me di cuenta como no soy demasiado experto en Duel Links porque empecé a jugar hace un par de años pero luego lo dejé y demás y volví hace relativamente poco, hace mes, mes y medio lo que voy a hacer, aparte de mientras voy aprendiendo, voy jugando, ya sabéis que es muy difícil conseguir mazos en este juego así que subir variedad si tienes un canal de Duel Links es muy jodido, necesitas siempre colegas que te presten la cuenta y demás hasta que yo tenga suficientes conocimientos, que tampoco es que sea un novato, he jugado muchísimo pero me quedan por aprender muchos mazos del meta y demás, ahora por ejemplo se está jugando subterros, se está jugando... que sé más o menos cómo funciona porque me lo estoy haciendo, se está jugando también, que se está jugando los Ancient Gears que le están sacando al colega Tyrex y demás, de hecho sudé que el Power Tool Dragon estaría comentando el replay y demás pero todavía no sé 100% cómo funciona, sé que se basa en sacar, de hecho al Dragon Taladro, ahí está, al Power Tool Dragon y activar su efecto de cartas de equipo y demás y equiparle mierdas y hace cositas y demás pero no sé al 100% cómo funciona su deck, así que por eso no estoy comentando en función del replay el caso es lo que decía, voy a inaugurar esta nueva sección en la que cualquiera del canal me puede pasar sus replays más épicos y demás y yo los pondré, los comentaré y los subiré en forma de vídeos a YouTube, así me aprendo todos los decks que me faltan por aprender y demás y vemos yo que sé, las mejores jugadas de la comunidad, las mejores jugadas de la gentecilla y demás por ejemplo, como ya he dicho, este gameplay, o sea, este replay es del Tyrex que parece que le mete un buen OTK con el Power Tool Dragon a esos Ancient Gears que los odio a muerte, siempre me puto ganan, siempre soy, depende mucho de la back row y como al atacar cancelan hasta el fin del combate las trampas y las magias, siempre estoy jodido contra ellos pero bueno, ahí hemos visto el replay del Tyrex y me pasó otro que lo voy a enlazar por aquí va a ser este de aquí, que a ver, de momento, vale, parece que se ve correctamente ahora así que vamos a ver el segundo replay, es también con el mismo mazo, con el del Power Tool Dragon y me parece que, bueno, en el primero le hizo un OTK ahí metiéndole con 4300 a su Power Tool Dragon y en este me parece que era más que se le briqueó el mazo al Yusei este pero vamos a verlo porque tampoco lo recuerdo demasiado el caso es eso, va a ser, van a ser videos con este formato ya que subí el primero sin comentar ni nada simplemente porque me apetecía un poco sobre mis ballenas, o sea, mis ese Shield Steel Attack como era, Undine Whales que es el mazo que estoy jugando ahora sé que está bastante off meta pero, de hecho, siempre le tiro gemas a mazos off meta porque me gusta jugar bastante for fun me gusta jugar mazos temáticos que me molen, o sea, que me mole, yo que sé, la estética de de los monstruos del mazo o que me mole la mecánica del mazo en general y por eso estoy jugando ballenas SSA porque con la versión Undine estoy jugando yo ahora porque me gusta bastante aparte del monstruo de la ballena que me parece que está rotísimo, pero claro, hay que sacarlo y demás me gusta bastante el rollo que se trae el mazo también tengo más o menos, creo que 100% completa la versión de Abysmega, lo demás o sea, que traeré costillas de ese palo y, wow, ojalá fueran jugables las arpías lo único que están repartidas en 20.000 cajas porque me gusta mucho también ese mazo bueno, este se me había olvidado que era el replay en el que se cheta con el goyo y empieza... de todas formas el Yusei el Yusei estaba bastante brickeado, yo creo así que nada, se lo vio la simpiedad con ese goyo con 3.900 y le roba su puto monstruo era un puto Red Ice es que estaba hablando sin mirar ni siquiera el replay pero bueno, ya sabéis como... esa también es otra de las cosas que está en el meta el deck de Red Ice que ahora con... para el que lo vea más tarde estamos en la 20ª caja en la caja de... del dragón... ¿cómo se llama? el dragón rosa... de la rosa este... joder el de... el de la pava esta pelirroja wow, no me acuerdo los nombres ahora, me cago en Dios estamos en esa caja, la número 20 el dragón de la rosa negra, se me había olvidado, me cago en Dios y... de hecho mi colega, ya estáis viendo juega mazos un poco fuera del meta el suyo está... bueno, de hecho no está en el meta para nada tampoco exactamente como yo, o sea, jugamos las cosas que nos divierten y nada más, las cosas que nos gustan por ejemplo, él también juega Bullying y Dragonity seguro que... dentro de poco en el... en este, en el canal, tenemos algún replay más con... suyo, con... con Bullying y Dragonity y nada, os invito a que me paséis vuestros replays yo también iré subiendo las partidas que... que me molen de los que vaya jugando y demás y nada más, así que si os mola el... la idea y demás ya sabéis, pasadme vuestros replays y apoyad el canal de la forma que... que os convenga mejor así que nada, me despido por aquí espero que os esté molando lo que estoy trayendo del canal y nada más que decir, hasta luego, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!